¡Uy! Chicos y chicas, esperad, que no os habéis visto la luz apagada. Estaba observando las estrellas. Voy a encender la luz, ¿vale? Ahora sí, mucho mejor. Encantada. Yo soy Henrietta Svaldiavi, astrónoma. ¿Sabéis lo que es ser astrónoma? Somos las personas que estudiamos las estrellas, los planetas o los astros que se encuentran en el universo. ¿Veis por aquí alguna estrellas? Nací en 1868, hace muchísimos años. Por aquel entonces no os habéis visto que las mujeres estudiáramos. Pero es que a mí me encantaba. Así que yo empecé a estudiar astronomía, a estudiar el universo. Saqué unas notas buenísimas. La verdad me encantaba. Pero por mala suerte, sufrí una enfermedad que me dejó sorda. Es decir, que escuchaba regulinchi, regulinchi. Así que me tuve que dedicar a trabajar en casa. Pero aún así empecé a trabajar también en el observatorio. ¡Que me encantaba! Allí descubrí, y mientras estaba estudiando, que el brillo de las estrellas es muy fuerte. Y que contra más fuerte es, más cerca están de nosotros mismos. También inventé la ley de Leavitt, que nos ayuda a calcular la distancia que hay entre nosotros mismos y las estrellas. También descubrí que el universo se estaba expandiendo, ya que tanto las galaxias como las estrellas se estaban separando entre sí. Pero como era mujer, mi descubrimiento no fue aceptado por la sociedad. Y no fue hasta muchísimos más años más tarde que no aceptaron darme el premio Nobel. Pero al final, se lo acabaron quedándoselo unos compañeros míos. Al final, pasé a la historia como un pilar fundamental de la astronomía. Y pusieron mi nombre a un asteroide y a un cráter de la luna. Y así, permití que en un mundo donde no se dejaba a las mujeres estudiar, muchas detrás mías pudieran hacerlo. Bueno chicos, que espero que hayas encantado de conocer mi historia. Yo me quedo aquí observando las estrellas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!